Música Yo calculo que unos dos mil, dos mil libros No todos buenos, pero en una buena cantidad de libros buenos Es un libro que compró mi mujer, que está leyendo Y que yo lo estoy leyendo también Es sobre los tulipanes en Holanda Pero es un libro de estudio político, de estudio del hombre Que generalmente hablamos sobre ese tema, nos gusta leer sobre ese tema Mi libro favorito es La Mujer de Arena, de Cobo Ave Es un libro extraordinario porque es una búsqueda de la identidad Es una búsqueda del hombre en sí mismo Es un libro lleno de símbolos Me fascina porque tiene una conexión muy grande con lo que yo pinto Hay varios libros que no he leído y que son importantes Hay un libro de Nikos Kazansaki Que lo tengo y lo empecé a leer hace mucho tiempo Y es un libro que siempre he querido regresar Es un libro con el mismo sentido de los libros que leo La búsqueda de la identidad y el valor del hombre Son libros interioristas, profundizan mucho en la personalidad del hombre Como hombre Para buscar de esa manera el pensamiento general de nosotros mismos El mismo libro, el libro de Cobo Ave Porque marcó definitivamente mi vida Pero hay dos Es este y La Montaña Mágica de Tomás Mann Fue el primer libro que leí y me dejó marcado para toda la vida Quizás no sea tan importante Para mí lo es por el sentido nostálgico que tiene Pero fue mi primer libro Y lo leí a los 20 años Porque yo era intelectual en la familia Burrón hasta los 20 Después empecé a leer Leí muy tarde ya Y ese fue el primer libro Casi no Casi todos mis amigos son escritores Y ellos al contrario Creo que me han dado varios libros Por ejemplo Carlos Montemayor lo leí mucho Y me marcó mucho Finisterra de Carlos Montemayor Es un libro de poesía maravilloso Yo creo que hasta ahorita he leído la mayor parte de los libros que quiero leer Hay por supuesto infinidad de libros que todavía estoy leyendo Pero son libros intrascendentes Quizás importantes dentro de la literatura Porque es fundamental la literatura para seguir existiendo como artistas y como hombres Pero he leído casi todos los libros que son muy pocos Sobre lo que quiero leer Hay un libro que para mí es muy importante Es fundamental porque he pintado mucho al personaje El Leche Homo de Nietzsche Es un libro que no lo he leído Lo tengo hace 20 años Y siempre he querido tomarlo y leerlo Pero no quiero decepcionarme de la idea que él tiene del Leche Homo Fíjate que tengo un gran gusto por el arte japonés Y tengo muchos autores japoneses que me fascinan El pensamiento de los japoneses es siempre muy reflexivo, interiorista Y a mí me sirve mucho toda esta filosofía Es una filosofía que me hace interiorizar en mí Junishiro Tanizaki tiene un libro que se llama Elogio de la sombra Es un libro aparentemente sin mucha importancia Es un libro pequeño y que habla sobre la filosofía japonesa acerca de la sombra Pero es importantísimo para conocernos y para encontrar el valor De las cosas que vivimos y no les prestamos atención Yo creo que La Mujer de Arena es uno de los libros que más ha influido en mi trabajo Es más, la colección más importante de pintura Que está basada en un pintor clásico Jan Van Eyck Está basada en el libro La Mujer de Arena Tú sabes, es una pareja, un hombre y una mujer Que están metidos en un contexto totalmente Que los aprisiona Como es un hoyo en la arena Ellos viven dentro de una casa Y ahí están rodeados de símbolos Es Van Eyck En la pintura del matrimonio Arnolfini Parecido, bueno Es un hombre y una mujer enfrentados a sí mismos En un espacio que no pueden abandonar Y rodeados de arena Que es un símbolo del tiempo Que se va deshaciendo continuamente Sin permitirles escapar de sí mismos Fíjate que en esa búsqueda de estudiar al hombre Interiorizar en él Encontré Mucho de lo que es la experiencia del hombre La experiencia interior El tatuaje es como el lenguaje de la piel Para mí Todos tenemos una historia Que de alguna manera vemos reflejada En nuestra piel En el caso del tatuaje Es el lenguaje escrito de la piel Que narra la historia de cada hombre Tengo una serie de pinturas Que me gustan mucho Sobre el hombre Que está tatuado Y que está perdiendo el lenguaje de la piel En esos cuadros Se ve al hombre tatuado Y toda la piel Todo el tatuaje Perdón Se ve escapando del cuerpo Y se ve como la historia Va abandonando El cuerpo del hombre Les decía yo que la mujer de arena Fue fundamental Para que yo hiciera la colección De Jan Van Eyck Y uno de los valores grandes Que tiene la pintura de Jan Van Eyck Es el espejo Porque representa el ojo de Dios O en este caso el ojo del que observa Porque está reflejado en el espejo La persona que está enfrente En este caso ustedes están reflejando En el espejo Entonces Era tan importante Cuando hice la exposición Para el Palacio de Bellas Artes Que quise que estuviera presente El ojo de la gente Observando la pintura De Jan Van Eyck Es una pareja Les decía Casándose en una habitación Rodeada de símbolos Lo que yo hice fue Agregar el tiempo Ese fue mi primer símbolo Que agregué Para que la pareja Pudiera amarse Odiarse Y destruirse Dentro de la habitación Dentro de la habitación Eso fue la aportación Que yo di Por principio El segundo fue El lenguaje de la piel Entonces La piel del hombre Y de la mujer Empiezan a hablar Para contar su historia Nunca Pero me gustaría Fíjate que mi padre Tenía tatuajes Mi padre Cuando tenía yo Cinco años Vi Lo vi Que se estaba lavando Y vi que tenía Tatuajes en un brazo Y me impresionó Mucho Yo creo Por eso soy grabador Porque Encontré El grabado A una edad Muy temprana Y no sabía Qué diablos era Eso Personajes Que me gustaría Tatuar Sería un Un dragón Es más Yo dije Que a los 70 años Me iba a tatuar Un pequeño dragón Pero mi mujer Pegó de brinco No quiero Que te tatúes Y no sé qué Entonces No me lo hice Pero yo siempre Tuve La idea De tatuarme Un dragón Un pequeño dragón Japonés Con el sentido Japonés Pudo haber sido En un círculo Que generalmente Los Tatuajes en círculo Son menos agresivos Digamos Que un tatuaje Que gira alrededor Del brazo No muy grande Número Sí Gracias.